Después de seis años y medio de estar evolucionando en favor de la calidad de los alimentos entregados por la municipalidad a través de los restaurantes escolares, del vaso de leche, del almuerzo, del desayuno preparado o no preparado y también de la alimentación nutricional complementaria para el adulto mayor, una evolución que ha sido satisfactoria y que ha hecho a la ciudad merecedora de un premio a nivel internacional, registro con pesar como la última licitación de 60 mil millones de pesos es infiltrada por la corrupción, como en los últimos procesos durante el año 2010 en este tipo de licitaciones que llegan a más de 60 mil millones de pesos han sido infiltradas por corrupción y por parámetros que no son de idoneidad y calidad que han distinguido los programas que atienden más de 350 mil niños de la ciudad de Medellín. El Consejo de Medellín avaló vigencias futuras para que estos proyectos no se pararan, pero con el ingreso de contratistas de otras regiones del país que traen alimentos o entregan alimentos en malas condiciones como los nuevos contratistas en la comuna nororiental, donde hay quejas supremamente graves de más de 500 inconsistencias, en lo que se han entregado los alimentos perecederos dañados, los alimentos que necesitan refrigeración no llegan en los vehículos que tienen que darle refrigeración, no llegan completos, raciones que tienen que entregar de 600 unidades, por ejemplo en la Escuela Teresa de la Comuna Nororiental Santa Teresa, que son 600, llegan 300, le dicen a la hermana básicamente que es una monja, que compra y que ellos le complementan, los alimentos no llegan en las condiciones adecuadas, llama la atención por ejemplo lo que surgió con el gorgojo bogotano, contratistas bogotanos, el gorgojo bogotano y la preparación de alimentos en la comuna, porque se les suministró frijoles con gorgojo a los niños hace cerca de ocho días. Es un caos en este momento en la ciudad la distribución de almuerzos de los restaurantes escolares y contratistas que no tenían ni tienen en este momento infraestructura, ni proveedores, según ellos, para poder atender un programa que venía sin problemas con proveedores que surtían al municipio y personas y empresas que atendían de manera adecuada y eficiente tan sensible el programa. El otro hecho, Roger, que es muy preocupante, es que un contratista presenta documentación falsa exactamente con Sabel, en su razón social está desde llevar panes y plátanos a los adultos mayores hasta la construcción de hidroeléctricas, de puentes, en la cámara de comercio y certificada con contratos que no tienen ninguna lógica, como en el caso del departamento donde pretendía ganarse una licitación de 12 mil millones en el Bajo Cauca con una certificación de un contrato que lo adiciona por 711 mil millones de pesos, cerca de un millón de pesos en el año 2006 en el municipio de Medellín, lo cual es totalmente imposible, certificaciones falsas de municipios entregadas por funcionarios corruptos de esas municipalidades, donde certifican contratos, por ejemplo, de 100 millones de pesos y la ejecución fue de 2 millones de pesos, o el caso de Girardota, donde certifican 3 contratos que en realidad fueron por 350 millones, pero la certificación para mostrar en el municipio de Medellín, en el departamento de las casas de compensación es de 3.500 millones de pesos, en Confenalco ejecutan con Maná, que me parece extraño que la actual secretaria del Estado Social los hubiera tenido en Maná y hayan hecho allá lo mismo con Confenalco, donde ahora le remiten certificaciones para aplicar al contrato que se ganan de 2.500 millones del adulto mayor en Medellín, con una certificación de Confenalco con ejecución de contratos por 4.300 millones de pesos, cuando en realidad ejecutaron contratos en el occidente antioqueño por 800 millones de pesos. ¿Qué coincidencia que estas irregularidades que se detectan ahora en Maná las auspicia ahora como secretaria de Bienestar Social la doctoradora, que es secretaria y responsable de esta entidad? Lamentablemente tengo que notificar, infiltró la corrupción en un programa tan sensible como el de restaurantes escolares y el de la Milito Mayor. ¿Qué respuesta hay de la Secretaría de Bienestar Social a estas denuncias, doctor Bernardo Alejandro? Ridícula. Ella estaba avisada desde hace dos meses de las situaciones que se venían presentando, tanto por Gonzabel como en el día de ayer por Alfaba, quien no tiene infraestructura en la ciudad de Medellín para atender la demanda del contrato que se ganó de 7.000 millones, al igual que otro contratista del Huila y del Tolima, de la zona suroccidental, por otros 7.000 millones de pesos. Nos están robando en los restaurantes escolares en las últimas tres semanas, con todas las denuncias, hay más de 500 inconsistencias denunciadas en la Secretaría. Lo que hace la señora antes de la rueda de prensa de hoy en el Consejo es citar el día anterior una rueda de prensa para anunciar una línea telefónica que denuncie la corrupción cuando los procesos ya están viciados.